Bueno, estamos en Canadá por decimocuarta vez y os salgo el último Eugenio el doble décimo dale no vale salió un poco mal bueno tío, Harley se mete muy profundo yo no entiendo Harley él quiere que te diga no, pero él se ha jodido que es lo importante va, ¿dónde va? pasa ¿qué hace? ¿qué hace? mira tío, a mí no me ha venido el pajarón que pero como están los dos troros rorosos, chiquillo que le han dado a los troros rorosos yo tengo que dejarlo de verano fútbol pero aquí hay una fila de coches impresionante lo de este hombre tengo dos pasos a ver tranquilo se están parejando el troro con su compañero, creo no sé no sé ah, no con Magnus con Maglu con el con el lado Maglu con el Lala no sé pero otro héroe vuelve a ganar pero es que yo ahora madre mía como se oye yo ahora estoy dando medio a Stroll como me cierro el espacio es que le guía revista a la cara el trodido vale, adelante Stroll vale, no voy mal pero no puedo me han felicitado del adelantamiento bueno, aquí voy a adelantar a Magnus eh al lado Maglu vale, ahora mismo tengo un cuerpo simple ahora voy a por Harley Harley por ciudad de la mitad si, pero a veces se pone más travieso que que yo que se yo uh y así le tocó ya he visto el vídeo cuidado es que yo yo me quiero quitar ya Harley del medio y yo me está haciendo un tapón no, pero sí pues aquí me lo quito ya, ¿no? sí pero no, me está haciendo un tapón me da igual no me voy a ganar el favor me está haciendo un tapón, tío hay cosas en la mierda aquí arriba y yo te lo juro pero que se me pone en medio loco esto es para que el compañero acerque ¿qué medición vas? va el noveno y que me voy a pasar hasta ahí adiós 8 de rs en que dejará que te delante es un tío está llegando a ese grupo va lento va lento lluvia en 10-15 minutos madre de dios madre de dios no, no, no madre de dios sí, pues no y yo, yo, que se están emparejando los tres un tibada un tibada pobre Hulk no, no, no nada nada, me da tío Hulk que me de miedo que me frenas ahí tengo dos alerones un poco en amarillo pero la verdad que va igual yo digo yo que si recibe más daño no es culpa mía ¿por qué no voy chocando el alerón contra el muro? ¿cómo hacen otros? ¿Jugos que hombre se podría quitar de al lado mía? gracias y soy para su casa también la soy ya le tengo de rs contra Leclerc lo siento Leclerc voy a por ti madre de dios si le dan a Leclerc yo estoy en punto, eh madre de dios así toca Leclerc ese nio que levanta porque ama y mira, mira yo también, va, a ver aquí con Leclerc yo creo que no lo pasé ni con DRS el Force India pero ¿qué le pasa? mira aquí hay otra zona de DRS le decía adiós a Leclerc le voy a Leclerc le voy a Leclerc le voy a Leclerc pobrecito Leclerc le voy a Leclerc le voy a Leclerc nunca vamos a dejar en el amarillo te veo pasa rápido que yo que asco que yo que asco de agroxia menos mal que no te voy a tirar el tráfico que si no te hacían un tapón que no me que yo ya no me le voy a Leclerc no, 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 no nada, ya, ya ya va el otro, otro nada ¿qué te crees con esto? por atrás ahora, loco tu puta madre es que en vez de mí ay, Dios mío yo creo que no se les ha quedado 5,5 segundos y yo paso de iniciar la carrera que se termina así, vamos y tenemos que abandonar los dos que abandonamos los dos chavales yo me he intentado 14 veces es imposible grabar, eh esta carrera es imposible me quedo de un chavales para reaccionarme de las paredes no, que es muy negra no, pero no, no, que es muy negra no, que es muy negra no, que es muy negra es ese, no, no, no espérate que voy a entrar ahí ahí ¿cómo va a tener? voy a entrar con voce Se voy a poner el lirón también Voy a poner súper blanda Para que me dure hasta el final Y ala Alco de recorto, bro Para que me dure hasta el final Para que me dure hasta el final Eh, bueno, no siempre, ve, te voy a dejar el móvil Que ya es el braille, tío, la bandera verde va a llegar Mira, mira como te va, cuidado con el que lleva atrás Mira, 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 ve como te come ¿Me la comiste? Ah, bueno, lo que se saca nada Están peleando, pero yo tiene lo que Ah Ah Madre mía, está ahí Otra vez, sí ¿Qué pasa? Que no para nada la intención Una vez más Madre mía suava Queda Madre mía, hay más Madre mía, no cuando me dure hasta el final Madre mía, no? ¿Por qué? Un bala. Y yo que piña, loco. Vago, te ponen el 14. Están entrando enviadas en el tabo, seguro, ahora es su oportunidad. Me acabo de dar con la abuela. Estrategia disponible en el PNF. Mira, que día. Y yo había suicidado. Yo. Yo lo siento, chicos, pero es que no lo hemos imaginado. 200, pues. No, nada más la siguiente, que será mejor.